Oscar Urena, secretario de Salud de la Gobernación, se ha referido al tema de las deudas del gobierno con el sector salud y la situación de los hospitales del tercer nivel. Bueno, no hay duda de que los directores que han salido ya desesperados por la situación que viven en sus hospitales, tienen razón. No es que estén en quiebra o que se vayan a cerrar los servicios, pero desde luego hay que tener consideración, en primer lugar, con nuestros pacientes, que están teniendo ya falta de algunos medicamentos, de reactivos, de insumos. Hay que tener consideración con nuestros proveedores que vienen soportando prácticamente un año deudas de los hospitales por causa de que no les pagan los responsables de esos pacientes. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. La alcaldía municipal le debe a los hospitales desde el año pasado, desde junio del año pasado, todos los meses hasta diciembre. Son 46 millones que le deben a los hospitales, de los cuales 12 millones a la maternidad. Y el gobierno central que nos pide nosotros que sigamos ejecutando el seguro a partir del primero de marzo, cuando se da la ley 1169 y la ley del SUS, tampoco nos ha pagado, con el pretexto de que mientras no firmemos convenio no nos puede pagar. Son 100 millones de bolivianos que le deben a los hospitales. Al hospital japonés se le debe la tercera parte de su presupuesto. El gobierno y la alcaldía municipal no pueden ser irresponsables con la gente, irresponsables con los pacientes, con la gente que acude a los hospitales. Y deben responderle a la población por qué esta irresponsabilidad que están teniendo con nuestros pacientes, con sus pacientes. Aquí no son pacientes de los hospitales de la gobernación, son ciudadanos que están necesitando salud y que necesitan insumos reactivos, medicamentos y alimentación. La gobernación no le debe un peso a los hospitales, es la alcaldía y el gobierno central. Alguna cosa vamos a hacer, pero no podemos arriesgarnos también a dejar de pagar a otros tipos de servicios que da la gobernación. No, aquí todos somos responsables y cada uno tiene que cumplir con su rol. Yo tengo aquí un cuadro de lo que se le debe a los hospitales y hasta el mes de junio está ya claro que son 90 millones, pero con el mes de julio más ya se venció, ya son 100 millones.